Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas entre lobos Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas Cuídense de la gente Los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos Pero cuando los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir o por la forma que van a decirlo Porque en su momento se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de su padre que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte El padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres Los matarán Todos los odiarán a ustedes por mi causa Pero el que persevera hasta el final se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a la otra Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel Antes que venga el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Jesús nos pide que amemos Que ayudemos a los demás a levantarse Que subamos el ánimo Desafortunadamente las periferias existenciales de nuestras ciudades Están densamente pobladas por personas descartadas Marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas Explotadas, abandonadas Pobres y sufrientes En el espíritu de las bienaventuranzas Estamos llamados a consolarlas en sus aflicciones A ofrecerles misericordia A saciar su hambre y sed de justicia Que sientan la paternidad amorosa de Dios Padre Estamos llamados a mostrarles el camino del reino de los cielos Amado Dios Bendícenos para que liberados del comportamiento negativo De la inseguridad Tengamos un corazón cada día más agradecido Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos a mí Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña Salud para todos mis hermanos Salud para todos mis hermanos El Señor nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga Gracias por ver el video